Buenas tardes, el primer torneo fue acá en San Carlos, el segundo en Esperanza, donde perdí en octavos de final del cuadro principal y bueno, en Santa Fe jugué la Quali, que es la clasificación para pasar al cuadro principal, perdí el segundo partido y bueno, tuvimos el Wilka para el dobles en Santa Fe, que fue el premio del grado 1 en Córdoba para poder jugar al cuadro principal y perdimos el primer partido donde aparejamos el torneo y bueno, ayer perdí en el trébol también el segundo partido de la clasificación para pasar al cuadro Bien, bueno, en Esperanza nos imaginamos similar aquí a San Carlos, en cuanto por ahí para las jugadoras Sí, las jugadoras eran las mismas, yo creo que acá en Esperanza hubo algunas más, pero el torneo era igual Era igual, bueno, y Santa Fe y el trébol creemos instalaciones mucho más amplias y bueno, ya jugadores internacionales Sí, era un Women's Circuit donde, bueno, había jugadoras de todos lados, pero sí, en Santa Fe y en el trébol fueron los torneos más importantes ¿Pudiste así ver un poco cómo fue el nivel, cómo se resolvió estos dos últimos torneos? Es el nivel muy bueno, yo creo que me sirvió de experiencia para lo que es el futuro, lo que es una jugadora más grande Otros torneos más para adelante y la pelota y todo, la verdad que mucha experiencia Bien, y también el clima, porque vemos que en momentos le tocaba con mucho viento, otros con mucha neblina, con mucha humedad También eso juega a veces un poco para el desarrollo del partido Sí, ayer en el trébol fui a un partido de 13 donde el viento no paró cada vez más Y yo creo que eso fue lo que más me molestó, no estar acostumbrada, tres horas y media a jugar con viento, la verdad que sí, bastante complicado Le contamos a la gente que la Kuali tenés que pasar tres partidos, vos habías ganado el primero Claro, gané el primero y perdí el segundo, tenés que pasar tres partidos para pasar al cuadro principal Al cuadro principal, y ahora este torneo va a durar toda la semana Sí, hasta el domingo Hasta el domingo Tini, bueno, en dobles ya habían por ahí accedido, pero jugar en la Kuali es todos los días, son partidos de todos los días Claro, fui el viernes a firmar, tanto para Santa Fe como el del trébol Fui a firmar el viernes, jugué el sábado, que es el partido que gané Y el domingo fue el que perdí, hoy se jugaba el último partido para pasar Por ahí esa es la ventaja que tienen las chicas que ya acceden al cuadro principal, ya de estar descansadas Claro, sí, por ahí la Kuali te favorece más, entras con algunos partidos, no es el mismo nervio de jugar el primer partido como las chicas del cual Pero no, sí, es muy exigido Sí ¿Quién era la chica con la que perdiste ayer? Rocío Macri, de Buenos Aires, 19 años Ah, un poco más grande, te tocó lidiar también con esto, el tema de la edad Sí, la verdad que sí, acá en San Carlos Perdí con una chica de 29 que me llamó la atención Que las chicas grandes de esa edad estén jugando Pero me pareció bien, bueno Enfrentarme contra ella, que tuvo puntos internacionales Y bueno, creo que para todos los torneos me sirvió bastante jugar con todas las chicas de distintas edades Porque cada una tiene un nivel distinto